Espero que se encuentren bien. Estoy haciéndole este videito para dejarles saber de esta oferta que hice hoy viernes 19. La que tenga esta tienda cerca de su casa, la Juho Osco, esta tienda está aquí en Chicago, en Illinois, perdón. La que le quede cerca, la oferta está de estos productos Gain, son las botellas para los trastes, la grande, están a 3 por 5 dólares. Hoy estuve en Target, pasé por Target y en Target están a 2 dólares con 50. Hasta junio 8 es la oferta, están a 3 por 5 y tenemos este cupón que salió el 5-7 en el Red Plon, perdón. 5-7 en el Red Plon de 3 dólares de descuento en 3 productos Gain. Así que se compran 3 botellas de esta de jabón para los trastes por 5 dólares, usan un cupón de este de 3 dólares de descuento en 3 productos Gain, así que terminan pagando 2 dólares por las 3 botellas de Gain. En Target están a 2 dólares con 49. No sé cómo estarán en Walmart, pero están a muy buen precio. 3 botellas por 2 dólares. También me compré este perfume en Target. No sé si saben de esta oferta. Esto por lo regular en la Target, su precio original es 98.99, 98.99, pero lo tienen en línea a 38.99, así que yo lo pedí en línea para recogerlo en la tienda. La tienda Target a mí me queda como 5 minutos de mi casa o quizá menos, así que yo lo pedí anoche y pasé por él. Se me hizo un muy buen precio de 98.99, pagar 38.99 es muy buen precio, así que la que quiera aprovechar la oferta, lo compran en línea y pasan a recogerlo en la tienda para no pagar el shipping. Este, para mí, este fue mi regalito de las madres atrasados, de mí para mí. Así que este pequeño video es para dejarles saber sobre la oferta de los Gain. Si les interesa y si tienen esta tienda cerca, como les dije, la Yuo Osco y el cupón salió el 5-7 en el Red Plon de 3 dólares de descuento en 3. Así que agarran 3 botellas de esto de traste de lavaplatos por 2 dólares.